¡Suscríbete al canal! Se me hizo poco la verdad, pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta el color de tus ojitos Que las montañas y los maras no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú ves Incomparable No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza Como te explico Todo en ti es bonito Te rompienza la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado y tu mano estrechar Me siento bendecido por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Estoy seguro la verdad De veras te lo digo La primavera y las flores son solo adornos al lado de ti amor mío Que las montañas y los maras no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú ves Incomparable Incomparable No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza y me doy cuenta que tu sonrisa y me doy cuenta que tú ves Me siento bendecido por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza y me doy cuenta que tú ves No hay nada que le llegue al nivel de tu belleza y me doy cuenta que sí eres